...a la Liga Esperanzina después de tantos años. Con la número 1, Leiva, 2, Gliobel, 3, Giai, 4, Martínez, 5, Barberi, 6, Toani, 7, Santiago Fornero, que pasará hace algunos años por Argentina de nuestra localidad. La 8 para Franco Martínez, 9, Franco Rolón, la 10 para Francisco Godano, la número 11 para Alejo Taylor. En el banco de los suples días el equipo de Mauro Rossi también lo hace con Lucas Real en el arco, la 2, Fernando Franzen, 3, Facundo Fuchs, 4, Franco Obregón, 5, Maxi Enrique, la 6 para Mateo Mayne, la 7, lo mencionamos, el capitán Gonzalo Berzelione, la 8, Joaquín Díaz, 9, Ulises Pilonel, la 10 la lleva Mauricio Osurac, la 11, Fernández, los asistentes, línea número 1, Cristian Acosta, el 2, Luis Herrera y Micaela Valenzuela, el cuarto árbitro. Entonces, para esta tercera fecha aquí en el Germán Lau. ...el pitazo, acá están jugando Atlético y Argentino de San Carlos. La pelota que viene. El pelotazo para Martínez que se viene, el centro atrás para Fornero, 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 el disparo, pelota que pega en el travesaño, se salva Atlético, cerquita Argentino de Abrecht, intenta aparecer siempre solo. Allí está la pelota centrada para Taylor, el remate, el disparo, en dos tiempos real. Intentaba salir de corto, eligió tirar la larga para Osurac, devuelve Jai de cabeza. Aquí está Joaquín Díaz que le va a pegar, tres dedos. El arquero Leiva que se queda con esa. Enrique por arriba de la barrera, por afuera de la barrera, se mueve Pilonel. Ahí va Maxi Enrique, el rebote le queda a Pilonel. Leiva con la pierna, salvando Berselione después. Bien Mayne en la marca, allí está Mayne. Mayne que va al piso, Rolón que sigue, Rolón. ¡Uh, qué fuerte! A ver el color de la tarjeta, me parece que es roja. ¡Ah, me parece que es roja! Y fue roja nomás, ¿eh? Y es roja nomás para Mateo Mayne, expulsado en Atlético a los 45 minutos. Lo que va a ser el segundo tiempo. Lo mejor que podía hacer Fernández es terminar la primera etapa. Porque la verdad que hubo poco... Esperemos tener un mejor segundo tiempo, ¿eh? Ahí estamos. Arrancó la segunda etapa el pelotazo de Enrique para que corra Usurac. A ver, Fran, ¿sínde la tira? Pelota que va hacia el medio. El rebote lo viene tomando Enrique, jugando bien esa pelota ahora para Usurac. ¡El remate! ¡Palo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético! Llegó Mauricio Usurac. Una pelota bárbara que le puso Maxi Enrique cuando todos iban a buscar para el lado derecho. Enrique se lo vio a Usurac corriendo solito y solo. El remate con pierna derecha con suspenso, por supuesto, porque pegó la base del palo. Le iba a... La pelota arriba de Real a pelearla y a ganarla de cabeza por allí Nachito Zapata. ¡Zapata! ¡El disparo! De tres cuartos descans. Este es Rolón. En cara a Rolón se viene. Franco Rolón se viene. Rolón prepara el disparo. Disparo que se fue muy lejos del arco. Otra vez para allí hay el zurdo que va a tirar el centro, va a meter la pelota en el área. Allí estaba García peleando por ella. El rebote lo viene tomando y tu raspe, y tu raspe. El disparo en dos tiempos real para quedarse con esa bola. Allí se cruzaba Godano. Godano levanta la pelota para que corra Rolón. Allí quiere meterse en el área. Al centro cruzó todo el área. Nadie para empujarla. Godano. Aprestaba Gauna. Recuperaba esta pelota. Y atención ahora. Gauna que le va a pegar, le va a pegar, le va a pegar. Y puede ser un golazo. Uno. Se fue abriendo la pelota. Final del partido. Dice Juan Fernández. Ganó Atlético. Ganó por 1 a 0. Sobre Argentino de San Carlos. El gol de Mauricio Zurac. Para darle el triunfo a la banda roja. Un triunfo muy luchado. Muy trabajado. Muy elaborado. Con uno menos durante todo el segundo tiempo. Pero se las arregló para defender muy bien. Y para golpear en el momento justo. Para dejarlos sin pos...